Bien, entonces, ya hemos venido hablando de diferentes componentes, un poco más del tallo y posteriores. Ahora vamos a ir ascendiendo en el neuroeje y nos vamos a enfocar sobre el diencéfalo. El diencéfalo, recordemos que se forma alrededor del tercer ventrículo. Acá estaría el tercer ventrículo y el diencéfalo se iría formando alrededor de ese tercer ventrículo, ¿no? Estaría por acá el tercer ventrículo. En el diencéfalo tenemos cuatro estructuras principales. Tendremos el tálamo, que sería la estructura más grande, que ya forma dos hemisferios. Desde aquí hacia arriba ya tendríamos todo hemisférico, en dos hemisferios. Tendríamos el derecho y el izquierdo, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Tendríamos el hipotálamo, que sería este componente ventral y anterior al tálamo. Tendríamos el epítálamo, acá no se ve bien, pero estaría más en el componente dorsal del tálamo. El epítálamo también se conoce como glándula pineal. La glándula pineal, o epífisis también la llaman en alguna literatura, es importante porque es el núcleo en el que se produce la hormona de melatonina. Esa epífisis, ese epítálamo recibe señales desde el hipotálamo, desde el núcleo supraquiasmático, por acá un núcleo que está por encima del quiasma óptico, y esto envía señales sobre la luz. La luz activa el núcleo supraquiasmático, así es el núcleo supraquiasmático, inhibe la glándula pineal y hace que no se libere melatonina. Cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, entonces no se estimula el núcleo supraquiasmático, lo que no permite inhibir el epítálamo, lo que permite la liberación de melatonina. Y la melatonina, pues, se va a distribuir en todo el encéfalo y el cuerpo para generar sueño, ¿sí? Y para controlar el ritmo circadiano, los ciclos de sueño-vigilia, alrededor de 24 horas, ¿no? Todos los días eso funciona de esta forma, generando un ajuste diario del reloj circadiano, ¿sí? Del reloj biológico, uno de los relojes biológicos, ¿listo? Entonces, esa es la principal función de la glándula pineal o epífisis, ¿sí? No es el puente entre el alma y el cuerpo, como decía Descartes. El núcleo subtalámico estará en la porción un poco más inferior, estará muy cerca y tendrá una comunicación permanente y directa con la sustancia negra del mesencefalo, formando un circuito extrapiramidal de control motor. Ya he mencionado dos veces lo extrapiramidal, ¿no? Lo extrapiramidal quiere decir que le permite darle forma al movimiento. La ejecución del movimiento espiramidal, que se hace a partir de la corteza motora primaria en la vía de descendentes, y lo que está alrededor, que le da forma al movimiento, en términos de tono, coordinación, prensaje motor, será lo extrapiramidal. Entonces, el núcleo subtalámico estaría acá. Por eso, cuando hay Parkinson, por lo general, se envía un cablecito y se estimula eléctricamente el núcleo subtalámico, generando un marcapasos de control motor. Entonces, eso es bien chévere, porque está la persona así, que no puede coger el vaso, con el movimiento del Parkinson, porque se murieron las neuronas de la sustancia negra y no activan el subtálamo, y uno le instala de una vez el cablecito, y tan pronto, le pega el botón, se pasó la tembladera. Estimulación profunda del cerebro al núcleo subtalámico. Muy bien, entonces, esos serían los cuatro componentes del diencéfalo. Ahora, vamos a hablar específicamente de uno de esos componentes, que es el hipotálamo. Cuéntame, Jean-Pierre. No, profe, que esas conexiones también, digamos, que funcionan en el caso de Tourette, si no estoy mal, el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette está más relacionado con una falta de regulación con los ganglios basales. Puede tener alguna relación con el subtálamo, pero no directamente. Más con los ganglios basales dorsales, que es una continuación de esta vía, y la regulación córtico-estriada, y es por una mutación en los receptores de serotonina. Profe, y en cuanto al control del sueño, el ciclo de vigilia, también tiene que ver, digamos, en cuanto al REM, también tiene un control sobre el REM como tal. Indirectamente, el sueño REM es controlado más por las neuronas colinérgicas del núcleo peóncolopontino del bulbo raquídeo y el tálamo. El tálamo participa también, pero principalmente por el bulbo raquídeo. Entonces, claro, en conjunto todo permite controlar los ciclos circadianos, pero el REM específicamente es activado y desactivado por esas neuronas colinérgicas del bulbo y la protuberancia, y para que se muevan los ojos rápido y demás, y las ensoniaciones. Ok, Profe, gracias.